El Campeonato de Peñaroli Da Silva recalcó que de los últimos 5 partidos Peñaroli ganó 4 Y que sus futbolistas no se enojan cuando les dice que no le gusta como juega el equipo El entrenador volvió a respaldar a Boloña tras la buena actuación de Lerda Y aunque los hinchas pidan cambio de arquero Dijo que desde que llegó Boloña hay algo raro en contra de él Que por eso lo respalda y no tiene dudas No, nunca tuve dudas, la duda te la generas vos ¿Cómo me la generaste vos? La generas yo como quieras Lo bueno es que tenés dos goleros que están en buen nivel Porque Boloña venía muy bien, salió por una expulsión Entró Danilo, lo hizo en muy buena forma Lo mismo que pasó en el campeonato anterior cuando le tocó jugar Uno entra a hacer su tarea y después ya pasa a depender del entrenador de su decisión Y si no juego es que todavía no me llegó la hora Así que habrá que seguir trabajando ¿Qué es lo que pasó en el campeonato anterior?